Bien camarada, por aquí, vamos Buena suerte camaradas Un fascista, al menos el que te preocupas Ahora vamos, vamos a Physiógrafos y a las mujeres Creo que los latinos murió del bómenos ¡Habrá la corta! ¡Kommunistas! ¡Beser tú que tú! ¡No a ser país de comunista marioneta! ¡Habrá la psicología! ¡Quedan de los guerrero, ¡heta de los guerreros! ¡Una�! ¡Aquinar! Pusieron a las mujeres y hijos! ¡Una fuerza! ¡Puede la fuerza! ¡Era mujerväza! ¡Era mujer retreada! ¡Era unavorgencia! ¡Una fuerza! ¡Nuestra posición! ¡Puede la fuerza! ¡Viva la guagua! ¡Hinterno! Buen la computadora! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Vamos a preparar atención médica propia! ¡Lexemplar a alemanes! ¡Vamos a ver! ¡Se vengan o los vengan, pueden ir a la hora de ir! ¡Aquí van, viva! ¡Hica de morrey! ¡Verdad, Rosas! ¡Has hecho un infierno! ¡Has hecho un infierno! ¡Gracias! ¡Y!!! ¡Gracias por la americana! No tenemos nada contra el soldado soviético común. ¡Es un AMG 42! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Esos envían a batallas que no podían. ¡Recargando! ¡Alemanes! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Y la estación de tren! ¡Abran fuego! ¡Cierto viejo! ¡Luces cobertura! ¡Es un AMG 42! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Franco izquierdo! ¡En la estación de tren! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Aseguren la comisaría, camaradas! ¡Vamos, camaradas! ¡Por la madre patria! ¡Alemanes! ¡En la primera planta! ¡Franco derecho! ¡Alemanes! 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 ¡Dios! ¡Un roteniente! ¡En la cargue! ¡Una ametralladora! ¡Es una AMG 42! ¡Por el sur! ¡Alexei! ¡Aquí invierno! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cantarilla enemiga! ¡En la parte de abajo! ¡Para el rechazo! ¡No! ¡Para el rechazo! Son los fascistas en la primera frente, en la estación de tren. ¡Vamos, acaben con ellos! ¡Listán! ¡Ven a mi estrellas! ¡Admitimos ¡Los! ¡Chifa! ¡Listán! ¡Listán! ¡Bien a mi estrellas! ¡Golidad! ¡Puertig infantería! ¡Oben en el primer stock! ¡Granada va! ¡Combinistas! ¡Oben en el primer stock! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Deténgan su contraataque, camaradas! ¡Deténganlo a toda costa! ¡No volveremos a perder esta posición! ¡Sobran medias de recargo! ¡Infantería enemiga! ¡Rotas alemanas! ¡Justo al lado de ese camión! ¡Habran fuego! ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Granada! ¡Busquen cobertura! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Basistas! ¡Por aquellos barriles! ¡Justo al frente! ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Granadas! ¡A cubierto! ¡Papas alemanas! ¡Primera planta! ¡Franco izquierdo! ¡Una pesada alemana! ¡Corts! ¡Son los alemanes! ¡Primera planta! ¡Franco derecho! ¡Una pesada alemana! ¡Corran! ¡Dios no! ¡No! ¡Así va! ¡Infantería enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡En la placa de Bajamán! ¡Infactería enemiga! ¡Juntos a los baviles! ¡Maten a esos fascistas! ¡Granada, a cubierto! ¡Granada, a cubierto! ¡Infantería enemiga! ¡Al sueste! ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Granada enemiga! 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 ¡Pero izquierdo! ¡Granada, a cubierto! ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡En la estación de tren! ¡Baten a esos fascistas! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Cúbreme! ¡Son los alemanes! ¡Por el sur-oeste! ¡Parsel al sur-este! ¡Parsil! ¡Use tus tropas adhesivas para inutilizar el tanque del sur-este! ¡Granada! ¡Está cubierto! ¡Parsistas! ¡Parsil! ¡El tanque está al sur-este! ¡Parsil! ¡Córranme! ¡Soli! ¡Parsil! 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 ¡Muere, Alemán! ¡Te descongelaremos en Primavera! ¡Junto a mí! ¡Vale, le sigo! ¡Rápido! ¡Aquí estás! ¡Cercas de las vías que vengan! ¡Abran fuego! ¡Alemanes! ¡Mira nada, enemiga! ¡Aquí estás! ¡Fascistas! ¡Aquí estás! ¡No me quedas! ¡Si te están! ¡Deja de nuevo! Un fascista menos del que preocuparse. Somos fascistas. Cerca de las pies. ¡Gira! 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 ¡Vuelve a toda altura! ¡Puedo de recayar! ¡Las tropas enemigas salen al descubierto! ¡A ver! ¡Esto es nuestra posición! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡Es una M3! ¡A la derecha de nuestra posición! ¡A la derecha! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡Un depósito alemán en la esquina noreste de la estación! ¡A la derecha! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡Recargando! ¡A la derecha! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Maten a esos fascistas! ¡Enemico partido! ¡Acuantos! ¡Acuantos! ¡Infantería enemiga! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Vamos! ¡Acaven con ellos! ¡Un mapacito! ¡Aquí Zahil! ¡Rápido! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar!